Noto la magia corriendo por mis venas y me está volviendo loco, loco te digo, loco. Vale, es cierto, es otra misión. Lo que he aprendido es la magia mola y luz, sígueme, voy a enseñarte una cosa. Está loco. Y sin embargo nadie le hace un favor nunca a los buscadores de la cámara. Sí. Son los pringados, macho. Somos los becarios. Son los Separ de Pandora. Creo que ha llegado la hora de mostrar mi verdadero poder, aprendí. ¿Se podría salvar la galaxia o podrías encontrar a mi mujer perdida? Sí, tal vez no. Mola. Es una posición ventajosa, hazme caso. ¿Dioses de la mágica barba? Traete el clavtrap. El clavtrap, o sea, tu robot está súper interesado, macho, en lo que estaba haciendo. Juanpe. ¿Qué? ¿Qué coño es esto? Es fantasía. ¡Dios! Esta parte no la ha visto, Juanpe. No. Yo sí. ¿Y baila? Eh, no. La verdad es que no. Se están multiplicando. Tal vez no debes dejar la torreta ahí, que además se me ha gastado ya. Ay, ay, ay. Me atacan escobas. Te vas a hinchar. A ver. Pues no tienen casi vida. Bueno, pues saco al robot y que las folle. Dale escudito. Y aplaudeles la vela. Ahí, ahí. Plum. ¿Ya tienen la vida otra vez verde? No mucho tiempo. Ahora son zombies en llamas. Pero bueno, o sea, esto es bizarraísimo. O sea, esta es la única parte que mola de todas las misiones que tiene el estúpido Glatra de los huevos. Vamos a ver que después de que te pase el juego tenga alguna otra que me haya perdido. Vale. Nuevo plan. Voy a encogerlos. ¡Pabra, cadabra, pata de cabra! ¡Mi barba será enelitos a todos! ¿Cuánto tiempo tienes que hacer esto? Más tiempo del necesario. Es como en llamas gigante. Tiene un trampa mortal a lo tonto de matar escuas. Lleva media hora, pues. Sin gastarse. Dios. Empujan, no lo sabía. Por tanto, debería probar con un hechizo de los malos. Seguro que funciona. Mis otros hechizos han fallado mazo. ¡Que venga ahora un ejército cabrenazo! ¡No me fastidies! Para un hechizo que quiero que salga mal. ¡Y va! ¡Y funciona! ¡Atrápala! No, no, madre mía. Que se encarguen las granadas, yo no quiero saber nada. Míralo. Es que aún está trampa mortal. Lo saca hace un par de minutillos. Es mejor que estaban todos intentando pegarle a él y así que... No molestan. No se va a ir. ¿Por qué tiro la torreta cada vez que dejan de atacar? ¡Dios de la violencia! Ah, no se ha ralentizado y cosas. Esto es como que los desarrolladores nos han creído que de verdad podemos matar a esto y cada vez lo ponen más tocahuevos. Y más largo. No se acaba nunca. No, eso te iba a decir. O sea, ¿pero cuánto dura? Demasiado. Es como, no me he cargado los anteriores de folla. O sea, puedo seguir haciéndolo, pero... ¿Es necesario que de verdad siga haciéndolo? He gastado las balas. Es ridículo. ¿Se te ha acabado la munición? Se me ha acabado la munición de la pistola. Menos mal que tengo la... La SMG esta, que todavía no me acuerdo cómo se llamaba. Estoy jodido. Ostia, ostia, ostia. Que pensaba que ya no quedaban y estaba cogiendo aquí el botín. Quedaba uno. Ayúdame. ¿Dónde mierdas? Eh, Juan P. No estoy, es mentira. Eh, buena suerte saliendo de ahí. Eh, no se puede, que lo sepas. Que me han tirado. Yo no sé, yo no he sido. Solo hay un camino y es hacia abajo, Juan Pedro. Mentira. Así que... Coño, se ha apagado el fuego de debajo. Ah, ahora. El párculo es la solución. ¿Has subió? Sí. Estoy orgulloso de ti, Juan Pedro. Bueno, Clattrap. ¿Qué tal si no volvemos a hablar de ti? O sea, contigo en todo el DLC y de ti. A ser posible también. Soy el mejor invocaescobas en la historia de la escobamancia. Coger este escudo porque no tengo nada mejor que hacer. Y se teleporta. Sí. Y ahora voy a tirarlo porque... Me está ocupando un espacio... Valiosísimo. La verdad, que escudo. Tengo 34 o 33 objetos. Hostia, que tengo aquí... Cosas. A ver. Tú, escudo. ¡No! El hoplite, ¿no? Sí, ¿cómo que no? Si lo quieres, ya te digo. Ahí lo tienes, Pati. No, no. Me gusta correr. Menos mal que no lo he tirado al barranco. Vuelve con papá. Y por jolite quiero decir hipolite, claro. Era por aquí todo, sí. Era por aquí. Es por... ¡Hostia! Sorprendido me hallo. ¡Venga, tira! ¡Por Dios! Quiero abandonar este agujero alejado de la mano de Dios. ¡Oh, oh! Me he tirado demasiado antes. Juanpe, ¿te gusta mucho tirarte a los sitios? Me gustan mucho los atajos por el barranco. ¡Hostia! Espera, yo también. ¡No! He llegado. Es el parkour master number one. Yo he estado nada a un milímetro de llegar. Hostia, he perdido mucho dinero. Yo ya ni me fijo en eso. Me quebré cada vez. Cuando intenté hacer el modo super cabronazo, como se llame este, ¿no? El buscador definitivo quebré. No podía comprar balas. Tenía que matarlos a insultos. Ya, pues con esto se acaban las minas del enano. Sí, las minas de moria super descaradas. Ha faltado un balrog así bueno, ¿sabes? Sí, la verdad es que... Para redondear las cosas. Pero bueno. Si un balrog de vez en cuando, pues no hace daño. Guay. Guay. Esta zona la hice también, vamos. La hiciste, pero no la hiciste. Porque esta zona dura un segundo. No, espera. Me estoy confundiendo. ¿Qué había que hacer aquí? Aquí era lo de la misión esta de... Mis amigos tienen... No sé qué... Este que han robado. Investígalos. ¿Eh? Oh, oh, oh. Es cierto. Vale. Es más larga de lo que pensaba. Vamos, creo que era eso, ¿no? Sí. Sí, sí, sí. Para revisar la torre del brujo, pensáis en lo que vais a comprar con el dinero de la recompensa por rescatar a la reina. Algunas armas. Y un reintegrador de circuitos, Heker. Esos chismes son la leche. Guay. Tu frase es mucho mejor que la mía. Porque... Literal, el tío este así... ¿Vais a pensar lo que vais a comprar con el dinero de la recompensa así? Armas y tías. Y puede que algún tío y yo. Vamos a ver. No estás ayudando a que me guste más el personaje. Amal. Lo dice en su voz de mierda, que es la única que tiene, entonces... Sí, puede que algo de fandom. Y puede que los líderes de Supernatural. La temporada completa. Todas las temporadas completas. Hablando de eso, ya no... Ya no estaba en el media mar para comprar la... El pack completo de 24, macho. ¿Ah, no? Todavía voy a tener que retrasar más mi cita con una semana encerrado viendo 24. Es una cosa que tengo que hacer antes de morirme, yo lo tengo claro. Yo siempre me tienta a comprarme la de Friends. Este tío está un poco... Ah, ya se ha muerto del todo. Vale. Era un muerto muy vivo. Adiós. Buen trabajo con tu escudo. Sabía que el escudo ese te mordería en el culo algún día, macho. O sea, no es el escudo. Es una habilidad de la Mecanomante al recargar. Sí, pues... Espero que disfrutes explotando los barriles a tu lado. ¿Qué es eso en el cielo? Parecía que el brujo estuviera catapultando a unos orcos para luchar contra vosotros. Cuidado. La misión esta hay que decir que no me reporte nada, eh. O si quieres... No, no, pero... Nada en absoluto. Estoy por no hacerla. Pues no la hagamos, vamos. Por mí tampoco. Tú dirás, o sea... Una vez que sabes dónde es... No está mal del todo. Ya, pero es que no mola. O sea, es que no... Si dices, vale, pues está chula. La de cartas más o menos esta es original y tal. Pero es que esta no... Sí, sí, no. La otra es... Mata a estos tíos porque sí. Fin. Recargar y cambiar de arma. Eh, pues ahora no ha explotado. Por lo cheto que estaba el... El truco del arma. No, 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 no. Hijo de... Estúpidos barriles. Sí, ya, pero han ido arreglando los chetos, macho. Con lo que molaba, que tengo todavía... Si debo tenerla todavía aquí, ¿pa? ¿No? Ah, no. La... La Evil End Master todavía... No, pero la tengo ahí con la estética de favoritos. De... De no vender este arma. Era lo suyo. Nah, a lo mejor no. Que eso era... Había un arma que se bugueaba y hacías chorro cientos millones de daño así. Pero tranquilamente. No matamos casi invencibles con eso. Nada. Pero además, eh. O sea, tres segundos será... Brrrr, ya está. Oh, hay arqueros humanos aquí. No me acordaba. Lo que tampoco nos da macho en este... DLC es... Bueno, cabeza darán al final, supongo, ¿no? Tú que te lo has pasado. Hostia, pues... ¿Sabes que no me he fijado en si me han dado? Hostia. Momento de comprobación así un poco estúpido y sin venir a cuento. Eh... No. No tengo ninguna cabeza. No. Tenía un traje que... La verdad es que no he llegado a mirar. A lo mejor me han dado un traje y no me he dado cuenta, ¿sabes? Luego lo... Luego lo compruebo en la tienda de cambio esta. De cambiarse el personaje. Pero te lo digo, ni me había... Ni había caído en la cuenta de que... De que es verdad. En todos los DLC nos han dado cabezas. Aquí... Creo que no. ¿Sabes? Espera. En todos... Ah... En Desert Hammerlot me dieron traje. No. Y cabeza también. Yo tengo una cabeza de cocodrilo dandy. Espérate. Tú tienes que tener también... Y con la sirena tienes que tener el traje este de Safari así súper ajustado. Si, el traje lo tengo, pero el DLC me lo pasé contigo con la mecanomante. Ya, también debes tenerlo. El traje o la cabeza. ¿Ambas cosas? No sé, con la mecanomante creo que no, eh. ¿Había que hacer algo especial para que te lo dieran? No. Simplemente pasárselo, ¿no? Sí, sí, sí. Pues yo, vamos, del cuarto DLC no tengo nada. ¿Tiene que ver con que no me haya pasado la historia aún, a lo mejor? Eh... No lo sé. Pero, vamos, yo me lo pasé normal, o sea que debería tenerlo. Porque la historia, evidentemente, normal me la he pasado. ¿Cómo comprenderás? Vamos, tienes que hacerlo en cierta dificultad. Como sea una cosa que tengas que hacer en modo súper extremo, se la van a meter por el culo, me parece. Porque, vamos, no estoy tan desesperado por una cabeza pa'l comando. Es que macho, o sea, si los trajes son recolores, podrían haber metido infinitos. ¡Hombre! No te creas que hay pocos. Vale, esto ya es nuevo para mí, ¿qué hay que hacer? Pero... Voy, un momento, que estoy matando a un tío que no me ha hecho nada. Eh... Voy para allá. Pero mola más hacer trajes que son así como recolores, pero un poquillo más curraos, y cobrar por ellos. Es que macho, lo de cobrar por los trajes me parece... En algún juego, que sea por lo menos exclusivamente online o algo así, o... No sé, pero es... No, me imagino. No le veo el sentido a un juego que es... No sé, hay gente que juega con gente random online a este juego, pero me parece una cosa un poco rara de hacer. No lo sé, yo creo que no. Jugar con gente random es una cosa más para jugar... Es un juego típico de sofá, ¿sabes? Pero exportado al online. O sea, esto me parece más para jugar con gente que conozcas. Sí, claro, con lo típico con amigos y ya está. Vale, ¿esto no debería estar abierto? Por eso te digo, que yo aquí ya no... Aquí hay un arquero de fuego super cabronazo que está pasando de mi culo, ¿no? No le alertes, estaba inquietándole. Eh, yo os juro... Hay un arquero aquí, toca huevos, espera. ¿Ahora? ¿No? ¿No? ¿Nadie va a abrir nada? Es que sale más gente por allá atrás. ¿Habrá que matarlos a todos? Me parece que me estoy saltando algo, yo os juro ya que aquí no perdí mucho tiempo matando paquetes. ¿Qué me he perdido? Dios, caballero templario. Está refoneando gente a casco porros. Ahora están saliendo con ganas, sí. A lo mejor tiene que salir algún típico guardián así, cabronazo, matarlo y ya está. Como ahora. Y ya se ha abierto. ¿Ya? ¿Por fin? Ah, vale. Hechicero super cabronazo. ¿Sabes? Esto ya no lo llegué a ver. ¿Hechiceros no? ¿No salían antes? No. Pues entonces me tiré mucho tiempo en estas últimas zonas porque los hechiceros no me parecen nada extraño. ¿Qué coño? Muy rico. Me pregunto si salen siempre en los mismos sitios los mímicos o es random, ¿sabes? Porque si es random sí que puede ser una putada. Esto que está así con poca... Sí, si es random está currado. Está bien. Pero la verdad es que no recuerdo en qué sitios me salieron. Porque si estás jodido de balas o algo así... Ah, voy a abrir el cofre y... Ah, sorpresa. Sí, joder. ¿Por dónde es? Que estés con poca vida o algo... Ehm... No digo que nos tiremos. No veo que es lo peor que puede pasar. Ay, ay, ay. Me han rebotado las balas al extremo. Uh, es verdad. Le están rebotando. A ver, díselo a la de torque. Me parece que no. No se lo ha dicho. El fuego blanco quema. ¿Ah, sí? Sí. Venga. Cómo me gustan las armas de torque, tío. De verdad. O sea... Pero... Me encantan. El DLC de torque, macho, es que aunque sea cortico, es divertido y tiene cosas guays. Y te dan armas gratis por hacer misiones chorreras. Eso sí, hay que farmear, como siempre. Es una cosa que odio, pero... Pero oye, puedes conseguir armas buenas así más o menos fácil, tío. Sí, sí, pero... Es una cosa que me encanta. Además, que es bueno. Luego las últimas zonas de la forja y todo eso... Estaban chulas. Era un poco lioso, pero estaba guay. En los siguientes DLCs me falta una máquina de esta de conseguir puntos de misión. Y lo que hubiera molado es una máquina de caza, tío. Haz puntos de hacer misiones de cazar bichos turbios random o algo así. ¿Sabes? En el tercer DLC. Sí. Tenían que haber metido algo así. Caza bichos... O que... Yo qué sé. Desafío diario. Mata a este bicho. Alguna polleza así, ¿sabes? Sí, sí, sí. Necesitamos créditos de Hammerlock, por llamarlos de alguna forma. Y te damos... Y puedes comprar armas con los puntos o algo así, tío. Son las oportunidades perdidas, macho, que me joden. Sí, es que yo sí. Y este DLC no está tan mal. O sea, que estamos amargándonos el DLC porque queremos. No, no, sí. A mí me gusta bastante este DLC. Pero que yo qué sé. Es que no es tan difícil tener ideas. Por eso te digo. ¿Ves? O sea... No se habla del DLC de Hammerlock o te deprimes. Yo qué sé. Pero es que los programadores y tal. O sea, muy perros o es que... No, no. Tampoco porque... Hacer un videojuego es una cosa jodida. Eso sí. Una vez que ya tienes hecho el videojuego, reutilizar cosas para luego... Eso ya sí que es un poco más criticable. Aquí ponemos, oye... La ambientación es distinta y todo eso está guay. No han reutilizado tantas, tantas cosas. Pero sí. El iridio les ha encantado sacárnoslo de los bolsillos, tío. Aquí tenemos, por cierto, por si nadie se ha dado cuenta... Cuatro deliciosos... Santuarios. De defensa, de ataque... De defensa y de munición. Ponemos dos de defensa porque se nos acabaron las ideas. De hecho, los santuarios salen al azar, ¿sabes? Porque tenía... La otra vez que jugué tenía dos verdes uno al lado del otro, que era... Claro, con dos cojones. Así bien. Quiero dos veces el mismo santuario así, uno al lado del otro, por si acaso. Porque hay que hacer aquí, o sea, limpiar y ya está. Matar, matar y matar. Y los enemigos van a salir a un ritmo ridículamente lento. O sea, que vamos a dar vueltas y rezar porque salgan los puentes los enemigos. Si quieres quedarte tú a un lado y yo al otro, los vamos matando mientras salen. Pues sí, es más fácil. Porque esto, esto... Joder, hay que haber salido alguien. He notado una vibración así... ¿Tienes alguien por ahí? No. Yo oigo ruidos. Hay gente que quiere... ¿Dónde demonios? ¿Se habrá abierto ya la puerta? Oigo temblores. Sí, yo también, pero... Pero aquí no hay nadie. No sé, voy atrás. Voy a matar a los barriles, no vaya a ser. Voy atrás a ver si el juego se da cuenta de que debe respawnear enemigos. Porque no está por la labor. ¿Más bugazos? Dime que más bugazos. Mira, aquí me ha salido alguien fuera. Por lo menos. Ahora están respawneando fuera, pero vamos a ver. Esta zona ya la hemos pasado. ¡Dios! Tenía que ser un suicida. La puerta sigue a lo suyo. ¿No habrá algún arquero toca huevos? A ver. ¡Eh, mira! Torreta pesada. ¡Hola! Lo he visto muy de cerca. Es súper cabronazo. A la mierda. Si tú lo dices. Si estás buggeando el juego a poner las torretas en lugares inhóspitos. Es probable. Que no hubieran metido la habilidad. No es culpa mía de que esa rama me lleve hacia la doble torreta. Mírala. Mírala. Mírala ahí como se lo pasa. Hostia, la he dejado. Pensaba que la había dejado en la bandera y digo, me siento orgulloso, pero no. ¡Tío! ¿Dónde están los enemigos? ¿Sabes lo que tendrían que hacer? ¿Si paga heridio en alguno de los altares o no te abrimos la puerta? ¿Y si me comes los cojones un rato? ¿Qué te parece? ¡Hola! Arquero. Gracias por... ¡Oh! Están saliendo del charco de sangre. ¡He encontrado el sitio! Ahora están saliendo. ¡Vamos! ¡Vamos a seguir saliendo! ¡Ah! ¡Bolas para todos! ¡Se han cansado! ¡Salen de aquí! ¡Los has espantado, Juanpe, tío! ¡Tío, no! ¡En serio! ¡Vamos a ver! ¡Adiós! Me gustaría ver un modo horda hecho por los tíos de... Por los de... Por los del Borderlands. ¿Cómo se llamaban? Gearbox. Me gustaría ver un modo horda hecho por lo de Gearbox. Como respawn. En este ritmo la gente va a ser interesante. ¡Vamos! Dicen por ahí que los DLCs del último Yard of War, como son gratuitos y tal, la gente los juega, ¿sabes? Bastante. ¿Vas si son gratuitos? Sí. No veo por qué, ¿no? Es que el último Yard of War, dije... Me parece a mí que ya no, ¿sabes? Pues si es que lo sacaron de rellenuti. Ni idea, si vi... No vi nada del juego. Era como... Pues más Yard of War... Si lo viste, y lo viste chetado, que es el peor. Lo vi con el friki, pero al friki le gusta chetar los juegos. Pero no vi nada, ¿qué vi? Dos niveles y se bugueó. Y dije... Bueno, pues ya está. Hasta aquí hemos llegado. Nada, dije... Vimos Mortero Infinito y punto. Más Yard of War, no... No es un... No es un juego que me apasione, ¿sabes? Hombre, a mí la historia... La del 1 y del 2 está muy chula. O sea, le metían allí su historia y tal, su drama y todo eso. Ya, pero... El 1 y el 2, cuando era una cosa nueva... Pues estaba bien, pero tío... Lo que ha ocasionado... O sea... El Jazz of War, tío. Que ahora todos los juegos tienen coberturas y la hostia, tío. Hostia. Vamos a tener que ir hacia atrás para que nos abran la puerta. ¿Es esto lo que está ocurriendo? Sí. Básicamente. A ver, si el bebé dragón escarlata no cerraba la puerta de alguna forma. ¿Tiene contacto dentro del castillo, no? No, la puerta sigue cerrada. ¿Qué tenemos que hacer? Me gustaría mucho avanzar en la historia. ¿No te acuerdas que hiciste para...? Sí. Matar gente. Y cuando maté a la gente, la puerta se abrió. Ahora mato gente y la puerta se ríe de mí. No sé. O sea, voy a limpiar un poco esto de atrás. Ah, sí. A ver si te sale más gente ahí. Tira para atrás. Pero esto está desierto. Me voy a traer el fuego super cabronado. De la mierda. No, otros dos. Mata, mata. Yo no me voy a quejar por ello. A ver, ¿cuánto estás de subir? Yo he subido hasta un poco de barra y todo. Estoy ya un poco más de la mitad. Joder, pues tampoco. Tío, te lo digo. Voy a romper los jarrones solo por aburrimiento. Tío, que tenemos que matar a todo el castillo para que nos abran. No me parece esto de recibo. Ya que te estamos invadiendo, por lo menos pon las cosas fáciles cabrón. Aquí me acabo de cargar a 6 arqueros de estos turbios. ¿Te has salido alguien ahí? No. Pues... Seguiré yendo para atrás. Voy yo también para atrás, o sea... Tampoco es que esté haciendo aquí absolutamente nada. Voy a tirar la torreta por si acaso, pero... No, por aquí ya no hay nadie, eh. Dios santo. Los hemos matado a todos. No, aquí me ha respawneado un tío ahora. O sea, volviendo hacia atrás me ha respawneado un orco. Uno y no más. Pero no es que te respawnean, son los que está tirando el... Sí, los que caen del cielo, vale. Vale. Bueno, pues... Se ha quedado buena tarde. Efectivamente. O sea, aquí cuando paso aquí hay un punto de guardado. Todo... Todo descarado. Míralo. Vale, hemos hecho algo que no debíamos. ¿Qué pasa? Juego, ¿por qué nos odias? A mí solo se me ocurre una solución, Juan Pedro. ¿Tirarnos por el barranco? Es posible. Coge mi mano. ¡Moviremos juntos! Hasta luego. Torreta sálvame. ¡Dios! ¿Se puede poner ahí? Ha sido bizarro. Cuanto menos. Vale. Y a ver si ahora que estamos en el respawn... ¿Tú te has suicidado? No. Se ha abierto la puerta. Será hijo de... Había que pagar un precio de sangre, por lo visto. ¡Dios! ¡Qué bueno! Y de dinero. ¿Por qué? ¿Por qué? Así paga. ¿Qué le habré hecho yo, macho? Al juego para que me odie. O sea... Quiero que me gustes, pero... Coño. Te las apañas para... Para evitarlo, eh. Madre mía. Es que así te tiras, miro para atrás así, coño. Está abierta. Ahora que no mire yo. O sea, cabrón. Espera, espera que voy. No me abandones. Esto es un poco... Estoy cogiendo munición. Se acerca el dragón en un periquete. Solo tengo que preparar la cámara. Voy a grabar como os mata. Luego le pongo un fondo de música machacona. Y me forro con las visitas en la red de cojo. Vale. ¡Acción! Se acerca el dragón que salió al principio de la campaña. ¡Tirad por iniciativa! Eso me recuerda que hay una misión que no hemos hecho. La de Pifia. Bueno, sí, torreta. Dile cosas. Este jefe en super dificultad tiene que estar jodido porque no para quieto el cabrón. ¿No se baja en ningún momento abajo? No me duró lo suficiente como para saber esa información. Joder. ¿Qué quieres, tío? ¿Iba con un arma de nivel 50 contra un dragón de nivel 25 o algo así? O 32. Fue... Fue de todo menos... Menos larga la batalla. ¿Por qué tengo una torreta con escudo y no me meto dentro del susodicho? No, la verdad es que ya le ha bajado la vida bastante. Mira que puntería tengo. Yo también. Tranquilo. No estás solo. Comprendo tu dolor. Voy a invocar a Roland otra vez. Prefiero que no lo hagas. ¡Ale, Roland! ¡Vam! A estas alturas ya estaba muerto. Porque es como voy a invocar a Roland si no te molestes ya está muerto el dragón. Tío macho. Suddenly Roland. Doble torreta. Torreta de aceptión. Curarme. ¿Dónde está el dragón? Ah, ahora. Todo el mundo se cogía a Roland en el primero macho que he hecho todo esta... Tío, Roland estaba OP. Roland era la hostia. Aunque costaba subirlo, eh. A mí me costó al principio del juego un montonaco con Roland. Luego ya... Luego ya dominaba. Es que la... El cambio de fase de la sirena del 1 es que era muy inútil. ¡Venga, hombre! ¡No te dejes turrar así! Coño. ¿Dónde está el dragón? Nada, la trampa mortal. Tira de rayos. Tira de rayos. Ay, no te cae. Miradita de escudo el cabrón. Ay, ayudita. Juanpe. Eh... Me dejas en ridículo. Es que estoy mirando a Roland disparar torrando. Yo estoy intentando disparar sin... Sin resultado aparente al dragón. Porque no acierto media bala. Tengo un plan que no se esperará. Guayba. Qué cabrón. Ajá, acércate a la torreta. Es una trampa. Dios macho, es que ninguna, eh. Te voy a matar trampa mortal con el láser y lo sabes. A que me cojo la camper blanca mierda. Está muerto, ya nada. Ay, rico botín. Botín para todos. ¡Muy bien! Yuuu. Dios. Se ha emocionado Lilith. Sí. Menudo chasco. En fin, subid aquí y os mataré yo mismo. Venga, Dios abro la puerta. Dios, cuánto dinero. Hostia, hostia. Que estoy ya en 700.000. Que tengo dinero y todo. He recuperado lo que perdí. En el modo turbio. Ha dado una pipa y una pistola. O sea, una escopeta no muy mala. Podría mirarlo, pero se me cansaría la vista. Ah, si es que va a soltar cosas de nivel 50. A mí ya no me interesa. Mientras no sea naranja. Que no ha soltado... No tenía ningún nombre raro. No sería el típico arma que te da el jefe, ¿no? No, no, no. Nada de especial, ¿no? No tenía ni frase roja, ni nada de eso. Vale, vale. Eso quería ver. Sí, ya la voy mirando yo también casi todas. Así, a ver. ¿Tiene frase roja? No. Pues ya está. Ya miro suficiente.